Como bien se dice, era un día todo tranquilo. ¿Verdad? ¿Pero si no tiene ganas de llorar? Cuando te veo, no veo a una tía, sino a una mujer que me arruinó la vida y así será siempre. Salas, acepta tomar a la señorita Duru Bursoy como su amada esposa. ¡Acepto! ¿Hasta qué? ¿Recuerdas lo que te pedí, no? Ya tienes claro todo lo que tienes que hacer. ¿Está completamente segura? No hagas preguntas y ya sabes la respuesta ya. Un inesperado final. La espera la mujer más venenosa de esta novela. Sigo pagando con mi vida. La perija no tendrá piedad alguna. Perdóname, hija. El final de la guerra de entre madre e hija. Acrep. ¡Escorpión! Impactante final. Esta noche, después de fruto prohibido, vive la turcomanía con Jaime D. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!